Buenas noches, soy Luis Yatén, bienvenidos a Conectados. Estamos de regreso luego de una gira de presentaciones por Chile, Uruguay y Argentina. Muchísimas gracias a todas las personas que asistieron a los shows absolutamente llenos de energía, humor y especialmente de amor a la buena Venezuela que recordamos y a la emocionante Venezuela que todos imaginamos. ¿Por qué regrese? Para que no se me acumule la sarta de estupideces que dice Nicolás Maduro. A mí me llaman dictador. Ustedes saben, todos los días dicen la dictadura de Maduro, el régimen de Maduro, o sea que yo me hice un régimen. Yo me miro al espejo y me admiro. Dios mío, tengo un régimen. ¿No es una estupidez? Todo lo tuyo es una estupidez. Tu forma de hablar es estúpida, tu forma de bailar es estúpida, tu forma de pretender que te quieren matar es estúpida. Aún cuando te refieres al régimen dictatorial que has prolongado en Venezuela a partir de la muerte del responsable supremo, lo haces de una manera estúpida. El pueblo venezolano sabe que en Venezuela hay una democracia y no hay ningún régimen de ningún ser humano, ni de Maduro, ni de recontra Maduro. Una recontraestupidez. No solo el pueblo venezolano sabe que en Venezuela no hay democracia, lo sabe tu mejor amigo el señor Media. Por cierto, no existe una cosa llamada recontra Maduro. Maduro es el nivel más bajo en la escala de cualquier cosa. De existir un recontra Maduro sería algo parecido a esto. Su esencia. Únicamente su esencia. Una suerte de moco 100% estúpido. ¿No es una estupidez? En realidad lo es. Lo es, lo es. Es una estupidez. Es algo que no tiene sentido común. Mire, si tú escucharas las boberías que dices, estarías tan de acuerdo conmigo. ¿Recuerdan aquella vez que por chupar mamones y dar discursos simultáneamente, Nicolás Maduro dijo que Kapusky Kapul era la única culpa que él tenía? Es la única culpa que tengo. Para intentar arreglarlo, la Cancillería de Venezuela sostuvo reuniones con representantes del diccionario de la Real Academia Española, buscando que Kapusky Kapul fuera reconocido como palabra y a lo único que llegaron fue evitar que Nicolás Maduro fuera identificado como sinónimo de ignorancia. Mucho más allá de lo que podamos decir para desmontar la campaña mundial de que en Venezuela hay una dictadura, de que hay un régimen de una persona, de que soy un bárbaro déspota. Dios mío. Eso no se lo cuide nadie. Más allá de eso. Están las inocultables torturas a que son sometidos los presos políticos en los calabozos venezolanos y que recientemente cobraron la vida del capitán Rafael Acosta Arevalo, quien fue asesinado hace pocos días. Espero que Michel Bachelet sepa incluir este caso en letras mayúsculas en su informe sobre el irrespeto a los derechos humanos en Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas. Mientras estas atrocidades suceden, el ministro de Propaganda de la dictadura venezolana ofrece una cínica promesa de investigación para esclarecer el asesinato de Acosta Arevalo. Lo único que mistiga la dictadura de Maduro es que nuevos chanchullos explotar, aunque usted no lo reconozca, en Miraflores opera el Ministerio Popular para la Producción de Nuevas Comisiones, preferiblemente en dólares. Nada de Zamora o Petro, cero inventos de eso. Cuando la dictadura anunciada por Maduro abre una investigación cuyo resultado posiblemente salpique hacia adentro, el título de la ficha es Era sin una vez Julio Borges y un plan maléfico. Lo meten en una carpeta manila y pa'l congelador. No se trata de exigir al régimen tiránico de Nicolás Maduro que detenga las torturas. Se trata de documentarlas y llevarlas a juicio. Se trata de asumir que con estos sujetos no hay diálogo posible. Están empatucados de porquería hasta el cuello y solo saldrán con la presión de una misión militar que les obliga a poner el fin al secuestro del Estado venezolano. Decir que en Venezuela hay una dictadura es una ofensa y una subestimación del carácter democrático y libertario del ciudadano y de la ciudadana de la República Bolivariana de Venezuela. Por más que te vistas de demócrata, lo dictatorial se te sale por las costuras y la gordura ayuda. Hoy día el mundo conoce el testimonio de casi 5 millones de venezolanos que pueden dar fe de los atropellos y las desgracias que la mafia conducida por Maduro han propinado sin misericordia alguna a los ciudadanos. La gente prefiere vivir las humillaciones más injustas con tal de encontrar paz y bienestar más allá de nuestras fronteras. Hay que ser muy perverso para hablar al mundo con el descaro con que lo hace Nicolás Maduro. No puedo evitar recordar el llanto de tantos compatriotas al final de mis shows cuando tenemos la oportunidad de tomar una fotografía y darnos un abrazo. En especial hace dos noches en Buenos Aires cuando una señora entre lágrimas me pedía que no los dejara solos, que no los olvidara. Pues no, mi querida señora. Si usted me está viendo en este instante, le repito lo que le dije hace dos noches en Buenos Aires. No los voy a olvidar, no los voy a dejar solos, ni yo ni la inmensa mayoría de personas, venezolanas o no, que estamos empeñados en que retorne la democracia a Venezuela, ya que los responsables sean llevados a juicio para que paguen condena. Muy bien. Yo no sé cómo se sientan ustedes, pero yo estoy un poco tenso. ¿Qué les parece si nos relajamos un poco escuchando a Nicolásito? A la juventud de los Estados Unidos. Ustedes están próximos a elegir un otro presidente, un nuevo presidente. ¿Ustedes quieren tener un futuro? Pues yo creo que este presidente no cree en la juventud, no cree en el futuro y así lo ha demostrado. Se refiere a su papá Nicolás Ote. Ahora bien, suponiendo que algún joven estadounidense pueda sentirse identificado con las atrocidades cometidas por la dictadura venezolana y le gustaría que su país, los Estados Unidos, tomara ese camino, contacten a esta señora que ven en pantalla, llámela al 0800-TIVISAI-ELIGE y ella va a atender su caso. 800-TIVISAI-ELIGE. Mi generación quiere ver a la juventud de los Estados Unidos en Venezuela, viendo cómo se construye el socialismo en paz, cómo se construye una patria soberana, independiente, con su propio modelo de gobierno, de gestión económico, político, social. Miren, si este muchacho aleteara un poco más fuerte, me atrevería a decir que es mitad hombre, mitad colibrí. Y si fuera mitad colibrí, guardaría un extraño vínculo con el pajarito que su papá dice ver a cada rato. Estaría bueno que la juventud de cualquier país estudiara la destrucción que Hugo Chávez, Nicolás Maduro y sus secuaces promovieron en Venezuela, la corrupción que multiplicaron como nunca antes, la persecución, encarcelamiento y asesinatos acontecidos bajo el auspicio del Estado, la erradicación de la libertad de expresión. No, Nicolásito. Mira, vas a tener que fajarte con la tarjeta de invitación. Búscate una vía llamativa de esas que dicen, soy Nicolásito y quiero invitarte a mi fiesta antiimperialista. Muy bien. Cerramos la primera parte del programa de hoy con unas palabras de Jorge Rodríguez. Están hablando de asesinar al presidente Nicolás Maduro. Es un dron. Es un dron en la orilla del mar. Hay un palo. Hay un palo amarrado en el ron. En el ron. En el dron de la orilla del mar. Hay un cuento. Hay un cuento en un palo amarrado en el dron a la orilla del mar. Es de Jorge. Es de Jorge contándonos cuentos a un palo amarrado al dron en la orilla del mar. Esto es imposible hacerlo bien. Es imposible. Lo he ensayado todos los días y no he podido. Lo voy a intentar de nuevo. Ustedes en su casa pueden intentar conmigo. Es un dron. Es un dron en la orilla del mar. Hay un palo. Hay un palo amarrado en el dron en la orilla del mar. Hay un cuento. Hay un cuento de un palo amarrado en el dron a la orilla del mar. Es de Jorge. Es de Jorge contándonos cuentos de un palo amarrado en el dron a la orilla del mar. Saluda, papi. Firo, papi. Ok, bien. Ah, eso estuvo fantástico. Ah, bueno. Ahora bien. ¿Quieres ganar en dólares? ¿Lograr ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tus ingresos actuales desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy nunca antes estuvieron a tu alcance. De una forma tan sencilla, con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en las ventas de boletos aéreos y seguros de viajeros sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro. Ya voy. Hagan una pausa en futuro. Imaginen su futuro con Prosper. Vayan, vayan imaginando. Pueden ser la playa, estar en el arco iris. Chacho. Pero vale la pena cantarlo otra vez. Porque después picamos esos dos pedacitos, nos mandamos a Univision y lo ponen en todos los Estados Unidos. Carlos Fraga se ríe. Pero yo lo conozco a los dueños. No, no lo conozco. Bien. Visita prosper.com, ingresa el código promocional TANG y se parte de miles de aliados que hoy día disfrutan de sumar a su prosperidad y la de su familia. Para más información, llamen al 646-749-312 con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigos, mi show de stand-up nuevamente continúa de gira. Nos vemos el 24 de agosto en Orlando, Florida. También les comento que Contando Historias se va a presentar el 23 de octubre en Santiago de Chile y el 24 de octubre en Buenos Aires, Argentina. La dirección para comprar los tickets pueden conseguirlos en los stories de mi cuenta en Instagram. Conectado se genera aquí, en la instalación. Ya va, ya va. ¿Qué me voy fundiendo? Poco a poco me voy desvaneciendo. Ah, como el precio del dólar, pues. Al cambio bolívar. Se va desvaneciendo y va cambiando. Va titila, titila, titila. Va a cambiar titila, titila, titila. Pum, tal. Como la orquídea. ¡Guau! Y yo lo iba a complicar. Yo me iba a poner el traje de rapero con la vaina, con todo. No, no lo iba a lograr jamás. Y si lo lograba, me iba a desintegrar cuando echar a todos estos cuentos. No, no, no. No, ya no se puede. Carlos y yo estábamos hablando fraga antes de comenzar esto. Y decíamos que ya llegar a los 40 para nosotros ha sido muy duro. ¿Verdad, Carlos? Muy duro, muy duro. Y la gente no nos cree que tenemos 40 porque nos vemos súper jóvenes. Samar Yorde, que es mi invitada esta noche también, estaba impactada con la juventud que irradiamos Carlos y yo. Y ella se ría ahora también. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Estudios en la ciudad de Miami bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la doctora en Sanación Natural Samar Yorde y con el conferencista mi querido amigo Carlos Fraga. No se retiene y seguimos conectados. Puedes comprarte tu desayuno diariamente durante un mes y que se lo coman tus compañeros de trabajo o puedes adquirir el 2020 Corolla en South Day Toyota por tan solo 179 dólares al mes. Mi envío a Venezuela lo realizo con Mundo Nuevo USA Logistics porque es la forma más rápida y sencilla de enviar mis paquetes sin tener que salir de casa. Entregan directo puerta a puerta a gran parte del territorio nacional. Cuenta con oficinas en 7 ciudades de Estados Unidos y con un personal calificado. Mundo Nuevo USA Logistics la seguridad de enviar lo que necesites hasta la puerta de tus seres queridos.